bueno pues seguimos aca de fiesta y con que dijimos? como es a don Bayron Chan es guapo hoy si ya se mira el cambio ah si hoy se mira el cambio ya que tiene ya no nos quise esperar y quise adelanté cuando yo vio al pie de la mano se vinieron de la mano venían hoy? si como que fueran novios no es cierto eso? si que se siente? venían de la mano uno con su esposa se siente bien bueno bien bonito porque siempre así porque cuando uno se quiere se tiene que mostrar y siempre seguir así felicidad entonces mire un ejemplo para nosotros hoy cuando usted vaya con la flor y mire papa ya sabe jajaja jajaja no es que eso es lo mejor si? si eso es lo mejor andar uno con la esposa ahí verdad? ajaja ese fue lo mas bonito pues que puede hacer mire Chan donde va en la motilla y va con su esposa también ah si también y su nene ahí adelante calidad va Chan si cuando hay necesidad de salir juntos salimos y cuando no pues solo todo tiene su tiempo un tiempo de trabajar pero también hay que dedicarle tiempo a la pareja también así es porque es tan aburrido dejan la casa ya que le diga a uno bueno hoy viene buena hora listate vas a ir a comer algo por ahí ah que bueno dicen se ponen con tendas ajajaja asi que felicidades a don Bayron entonces algunas personas dijeron pues este hogar creo que se va a destruir pero creo que vamos para mejor si asi es asi que seguir teniendo ganas y pues vamos a pasar al otro punto que es la piñata le aguanta esa vas a revelar esto esta bien va ser la primera Bien La cumpleañera. Ay, la cumpleañera. Solo que no, ni a Evelyn. Y se coge un poco más potable. Don Muro Albertano. Pero es un agujero. Lo que pasa es que ya digo que es muy cerca del palo. Lo que pasa es que el payaso era Hugo. La payasita seca. ¿Qué es Hugo? Tiene que hacerle un palo. Hay que hacerle. Hay que hacerle. A todos. Daniela. Ve a ver si se puede. Bueno. ¿Quién es primero? Bueno. Alístanse para todos. Porque ahorita vamos a quebrar la piñata. Vamos. ¿Ya vamos? ¿Está listo? Vamos. Señorita Mari. Pasa al frente. Y hoy no se escapa hasta ella. Miren. Va a poder quebrar la piñata. Va a decir su esposa por ahí. Y eso mija. Así ya. Bueno. Mare va a estrenar la piñata. Así que felicidades en los 37 años. Miren Matón. ¿Se acuerda? Hace 37 años. Sí. ¿Qué dijo usted cuando le dijo la abuela Trinez? Es neno. ¿Qué dijo usted? Me puse muy contento. Porque. Cuando uno espera. Nueva familia. Yo ha sido así. Usted que yo si me dice. Barroncito. Bendito sea Dios. Digo. Sigue sembrita. Gracias a Dios. Porque sirve. Todo sirve. ¿A qué hora nació Mari? Ah. Como a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Ajá. A las 2 de la tarde. Sí. ¿Y qué hizo usted en ese entorno? Cuéntenos un poquito. Pues viera que yo. Gracias a Dios usted yo. Usted hizo la mató la gallina. O cómo? Hace 37 años. Sí. A mí me ha gustado hacer el caldo de. De gallina mi señora. Cuando se componía. Sí. Y por eso. Su abuelita. La iba a atender a mi señora. Así sí que la abuela Trines atendía cuando nació ella dice. Todos mis hijos. ¿A todos? Los 5. Y. Nunca se imaginó que se iba a casar con su niña. Ajá. No puede. Como es la vida. No se imagina uno. Pero mire usted. Yo le digo gracias a Dios. Ella. Ella también. Me ha dicho amigo. Usted fue un buen padre. Porque. La abuela Trines. Sí. Yo. Legalmente. Yo esperaba. Mis niños. Con amor. Yo antes de componerme. Señora. Yo le tenía hasta 6 gallinas. La señora. Amarrada. Se terminaba una. Mataba a la otra. Los recibía. Los atendía bien. Sí. Pues qué bueno. Mira. Dice que. A las 2 de las tardes. Naciste. Ella. 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 A esa hora fue que naciste. Mira. Así dice mi mamá. Que entre 2 de la tarde a 1. Algo ahí. Fue el. El nacimiento de mar. Era un amor con Beto cuando los hijos nacieron, dice que la cuidaba bien, así se me hiciera. La atendía bien, dice que le ponía una sábana, que cuidado, le iba a caer un animalito. Ah, la protegía bien. Mi papa, yo me di cuenta con el último hijo que nació, que fue mi hermano, Gustavo. Yo estaba chiquita con menos que la cárcel, menos que la triste. Pero mi papa ponía un nailo arriba. Encima de la cama, porque decían que para que no caeran alacranes en la cama, cosas así. Como que mi papa preparaba el nido. Tres días no iba a trabajar, dice que eso. ¡Hala! Mucho gusto. Pero mire, hoy yo le estoy echando la mano, porque mucho gasto ya para usted, yo decidí. Sí. ¡Armela! Apoyarle un poquito para que usted se gasten. No lo tenga. Sí, puede estar bueno también, Juan. Está bueno también, Juan. Él tiene mucho que agradecerme, hijita. ¿Cuánto quiero? Lo único que yo ya se la di grande. Y usted sabe muy bien que un hijo cuesta, pero cuando está pequeño. Yo ya se la di lograda. Ya lograda, yo la vi. Cuando no necesitaba mucha medicina. Y ya no se enfermaba mucho. Bueno, entonces ahí estamos compartiendo y vamos a empezar entonces. Con la piñata, mi amor, así que tú vas a hacer la primera, dice. Ya no, para tu ojito, todos listos, pues. Tapado o sin destapado? Ah, sin destapado. Ah, pero para los niños, ¿va? Ya no van a alcanzar los niños, porque así destapado le va a pegar. Le cae un rollo, ahí, ve. No, pero no tienen que menearse. No, no tienes que moverse. Hala en el punto, ahí, ve. No sé qué van a hacer. Bueno, dice que lo que ustedes quieran. Va. Aquí está la encargada de la fiesta, ya sabe qué va a hacer. Y pues por acá está nuestra amiga Belén. ¿Está hablando de video? No, 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 no. Como aquí, va a decir que yo tengo que darle primero, pero también ellos tienen que participar, ¿verdad? Y mi amor, solo que no vas a correr mucho para allá. No, no, aquí uno está tranquilo. No, no. Ya dijeron los albañiles que la que no quiere pasar, la va a ir a jalar. No, 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 ahí está. ¿De aquí? No, no, ahí abajo. Vale. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde están los niños? No se oyen que le griten arriba. Ahí, ahí, ahí. Arriba, arriba. Arriba. Ahí, ahí, recto. ¿Ya no se me soltaba el palo usted? No vale la pala. No se me soltaba el palo usted. ¿No se me soltaba el palo usted? ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! Cuidado, Paco. Está así. ¡Más duro! Ya. Bueno, paneños. La número uno de la lista. ¡Más duro! ¡Más duro! no, yo no nada, venga usted nada para la petición de ella eso usted después va a elegir a quien? usted va a elegir a quien después? usted va a elegir a quien? ella se va a romper la piñata después ella va a elegir a quien? ella vaya pensando miren bueno esta ya vio? claro pues Hugo están listos porque yo miro que llevan grandes fuerzas sin la de la morra no juego ahí está bien no, no estamos llenos permita que yo me vaya ya grítenle pues ay arriba arriba no ay 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 20 caballos de fuerza ay 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 ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Miren que la repiente! ¡Ahhh! 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 ¡Casi le rompía la blusa! ¡Ahhh! ¡Sol! ¡Arriba! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Arriba! ¡Amén! ¡Qué bien! ¡Ya, me estamos dando su cumpleaños! ¡Ringo! ¡Mam! ¡Mam! ¡No hay feliz! ¡Mam! 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 ¡Mam!